Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 362, 362 de Dinero en Español. Y bueno, pues hoy estoy muy contento porque seguimos con el proceso, seguimos con la serie Cómo es trabajar con un Financial Planner. Esta es la parte número 4. Si no has escuchado la parte 1, 2 y 3, te invito a que le pongas paso a este episodio, que regreses, donde empieza la parte 1 de este proceso, para que entiendas todo el proceso de cómo es trabajar con un Financial Planner como yo, cómo trabajo yo con mis clientes, para que tengas una idea de qué esperar tú cuando contrates por primera vez a un Financial Planner. Muy bien, pues comenzamos. Bueno, pues esta parte número 4 de la serie, me voy a enfocar en los siguientes 3 pasos del proceso. Nos va a condensar únicamente en este episodio porque son... Pues son muy rápidos de explicar. La verdad es que estas 3 partes del proceso son muy sencillas de explicar. Las partes anteriores son un poco más complejas, toman más tiempo explicártelas. Estas 3, 2 de ellas ocurren detrás de cámaras. El cliente no las ve. Y la tercera, pues es la siguiente reunión con el cliente. Entonces, la parte número 3 del proceso, analizar qué está haciendo el cliente ahora. Y entender posibles caminos alternativos. Entonces, imagínate que, aunque tú no lo sepas, tú estás caminando en un camino en tu vida financiera. Tú llevas un caminito. Estás acostumbrado o estás acostumbrada a gastar de cierta manera, a comprar ciertos productos, a invertir o no invertir de cierta manera, a ahorrar o no ahorrar tanto cada mes. Lo que sea que estás haciendo, es un caminito por el cual tú vas caminando. Entonces, lo que yo como Financial Planner hago en esta parte del proceso es, bueno, ¿qué podría pasar si el cliente sigue caminando en la manera en que sigue caminando? ¿A dónde va a llegar? El cliente me dijo que tiene estas 5 metas, por ejemplo. ¿Cuántas de esas metas va a poder cumplir el cliente si sigue caminando de la manera que ha caminado hasta ahora? Así de sencillo. Ahora, también con claridad te digo, muchas veces el cliente se acerca conmigo porque sabe que no está haciendo bien las cosas, que debería hacerlas mejor y por eso contrata un Financial Planner. Entonces, pues esto no es reiterable, porque esto lo hago yo detrás de cámaras, ¿no? Pero este análisis lo hago yo detrás de cámaras. Es decir, bueno, si el cliente sigue haciendo esto, ¿qué es lo bueno? ¿Cuáles son las ventajas de que el cliente siga haciendo lo que está haciendo? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? Entonces, si te suena parecido, en pocas palabras es como hacer un análisis foda. Análisis foda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación actual, del camino que el cliente está tomando en este momento. Y luego, empezamos a considerar, bueno, si el cliente en lugar de hacer esto, empieza a hacer esto, ¿qué podría pasar? Si el cliente en lugar de ahorrar cero, ahorra 10 mil dólares al año, ¿qué podría pasar? Si el cliente en lugar de no pagar sus tarjetas de crédito, si las pagara, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a revisar posibles caminos alternativos. Claro, todo tiene que ser razonable. No puedo decirle al cliente, paga el mes que entra tus 50 mil dólares de tarjetas de crédito, porque eso es lo mejor que puedes hacer. Oye, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? No tengo idea, pero págalas. Pues no, o sea, también hay que ser razonable, también hay que utilizar la información disponible que el mismo cliente ya me dio para analizar esos posibles cambios en su camino. Entonces, ya que se hace todo ese análisis, entonces es cuando empiezo a desarrollar mis recomendaciones. Y para desarrollar esas recomendaciones, necesito hacer cuatro cosas. Necesito tener bien claros cuáles son las suposiciones que estoy tomando. ¿Cuáles son las bases para hacer esa recomendación? Te estoy recomendando esto porque... ¿Cuál es el tiempo y la prioridad de mi recomendación? Esto es bien importante. Al entregar el plan financiero, y buena parte de ese plan financiero son las recomendaciones, la conclusión del plan financiero son las recomendaciones. Entonces, al desarrollar estas recomendaciones, para mis clientes es, mira, te recomiendo que primero hagas esto, que en tres meses te enfoques en esto, que en seis meses te enfoques en esto otro. Pero primero empieza por aquí. Esta es la más importante que tienes que hacer. Y luego, si las recomendaciones son independientes entre sí mismas, o si unas dependen de otras. Hay veces que hay recomendaciones que son como una cadenita. Tienes que hacer esta, pero ya que hagas esto, tienes que hacer esto otra, y luego tienes que hacer esto otra, y luego tienes que hacer esto otra. Por ejemplo, abrir una cuenta de inversión. Te recomiendo, por ejemplo, que inviertes mil dólares al mes en X. Bueno, pero para poder abrir mil dólares al mes en X, primero tengo que abrir la cuenta. Ya que abres la cuenta, tienes que conectar la cuenta a tu banco. Ya que conectas la cuenta a tu banco, entonces ya tienes que programar los depósitos. Es un proceso. Entonces, hay que considerar todo eso, desarrollar todas esas recomendaciones, evidentemente por escrito, o de manera que el cliente las pueda entender. Y ya que está desarrollado todo esto, entonces se presentan las recomendaciones al cliente. Se presentan las recomendaciones al cliente. No es, aquí está un documento de 500 páginas para que te lo lleves y hagas lo que quieras con él. No. Esto puede ser tan sencillo como hacer una reunión por Zoom o en persona de 30 minutos. Es decirle, cliente, mira, aquí está mi análisis de todo lo que me dijiste. Aquí están los diferentes caminos que podrías tomar. Puede haber más, por supuesto, pero yo no, yo no te puedo ilustrar los millones de caminos que tu vida puede seguir. Te estoy considerando algunos. Y aquí están las recomendaciones que te estoy haciendo. Te recomiendo hacer esto, te recomiendo hacer esto otro, te recomiendo hacer esto otro, te recomiendo hacer esto otro. ¿cuál es la base para las recomendaciones? la base para las recomendaciones que le dan al cliente no son mis valores yo no tengo por qué imponerle mis valores a mis clientes en lo absoluto las bases de mis recomendaciones son los valores de mis clientes que ellos mismos ya me expresaron que ellos ya mismos me comunicaron son las metas de mis clientes yo no le voy a decir a un cliente oye cliente ahorra para tu retiro si para el cliente no es importante ahorrar para el retiro es decir entiendo que no es importante para ti ahorrar para el retiro estos son los riesgos que veo si tú no quieres ahorrar para el retiro si aún así no lo quieres hacer está bien aquí están estas otras recomendaciones punto yo no tengo por qué poner juicios de valor oye pero tú ¿por qué te quieres comprar ese carro tan caro cuando te puedes comprar uno más barato? no el cliente se quiere comprar un Ferrari perfecto aquí está el plan para comprarse el Ferrari oye pero hay carros más baratos Miguel claro por supuesto pero yo no tengo por qué decirle al cliente cliente no le puedo decir mira cliente te quieres comprar ese Ferrari aquí están los pros aquí están los contras si aún así lo quieres hacer esto es lo que puedes hacer para comprarte ese Ferrari por ejemplo yo no tengo por qué decidir por el cliente el cliente lo decide y el cliente lo hace ok entonces es entregarle esas recomendaciones al cliente y el cliente decide si las implementa por su cuenta si las implementa por su cuenta o si me contrata a mí para ayudarle a implementar esas recomendaciones pero mi servicio de planificación financiera mi servicio de mi empresa es lo que yo hago se termina cuando entrego el plan al cliente si el cliente quiere que le ayude a implementar el plan entonces me contrata para hacer otro servicio que en mi firma yo le llamo wealth management wealth management es el llevar a la realidad ese plan financiero otras firmas lo hacen diferente respetable entendible yo prefiero hacerlo así de manera más transparente cliente tú quieres implementar tus recomendaciones aquí están al pie de la letra lo que yo te estoy recomendando que tú hagas tú decides si lo haces o no pero Miguel suena muy bien me gustaría que tú me ayudaras a hacerlo perfecto vamos a firmar otro contrato donde se especifica mis servicios de wealth management y lo que voy a hacer por ti para ayudarte a implementar estas recomendaciones y de ahí para adelante muy transparente muy claro y me gusta mucho hacerlo así me gusta mucho hacerlo así no me gusta decir aquí está el plan y el plan fue gratis para que me compres el seguro o el plan fue gratis para que me compres este otro producto no siempre lo he dicho siempre he sido muy claro siempre he sido muy transparente mi servicio mi producto es mi asesoría por eso mi plan financiero tiene un precio implementar ese plan financiero tiene otro precio también hay a quien le encanta ese trabajo hay a quien no hay quien prefiere tener planes financieros gratuitos perfecto adelante vaya y contrate al asesor financiero que le da el plan financiero gratis yo no tengo ningún problema usted trabaje con el financial planner que mejor se ajuste a sus valores a sus prioridades a sus necesidades y a su presupuesto pero mi plan financiero cuesta y mi objetivo es que usted señor cliente señora cliente esté contenta porque el proceso le gustó porque el proceso le sirvió porque usted ve la transformación en su vida como consecuencia de ir a través de ese proceso de creación de planeación financiera y ve el potencial de cambio en su vida al implementar ese plan financiero así de sencillo se lo he dicho a mucha gente yo no soy para todos yo no soy para todos porque hay gente que no le gusta pagar por los planes financieros la industria ha mal acostumbrado a mucha gente decidiéndole que los planes financieros son gratis cuando en muchas ocasiones los planes financieros no son más que una herramienta para vender más productos a mí no me gusta eso por eso mi plan financiero tiene un costo si lo quieres adelante si no también no hay ningún problema pero bueno no me quiero extender más el próximo episodio es el último de la serie en el próximo episodio vamos a platicar sobre la implementación de las recomendaciones del plan financiero la implementación del plan y el monitoreo del plan que como te digo eso lo hago a través de mi servicio de World Management que es independiente de mi servicio de la creación del plan financiero pero bueno nos vemos la próxima que tengas un excelente día yo soy Miguel Gómez consejero financiero y esto fue un episodio más de Dinero en Español hasta luego para cerrar unas palabras de mis abogados Sofronia World Advisors is a registered investment advisor offering advisory services in the state of Texas and in other jurisdictions where exempted registration does not imply a certain level of skill or training this communication is for informational purposes only and is not intended as tax accounting or legal advice it's not an offer or solicitation of an offer to buy or sell or is not an endorsement of any company security fund or other securities or non-securities offering this communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision nos vemos la próxima